hola bienvenidos al tercer evento de la mesa redonda sobre las instalaciones de cuidado para los niños que se focaliza en el área en su en los ángeles hoy estamos aquí vamos a discutir uno de los aspectos más desafiantes desafiantes de las los jardines martiriales como son financieros yo soy erika y soy el oficial del programa en el mes en el low in income investment fund desde comenzar quiero compartir información sobre logística con ustedes este webinar está en español interpretado por maría josé arauco entonces sí de ron que voy a estar en inicio a revivirá de papá al avisar el tema de todo por todos los equipos son increíbles después por una sesión de preguntas y respuestas por favor dice en el chat o la función de q&a para compartir sus preguntas y con los oradores ahora me gustaría presentar a nuestra moderadora para esta discusión chésica por ya sé que es gerente senior para el sur de california en el departamento de el banco de san francisco tengo el placer de trabajar directamente con chésica como parte de la inversión en las iniciativas de cuidado de las de los niños en la iniciativa es un ejemplo de co trabajo en alianzas con diferentes actores socios de la comunidad para abordar los diferentes aspectos para las oportunidades para las comunidades bajos ingresos chésica muchas gracias por aceptar nuestra invitación a moderar esta mesa redonda y ahora te vamos a dar la palabra a vos bueno muchas gracias erika y a todo el equipo de build up california por hacer esta mesa redonda sobre las instalaciones de educación temprana como decimos en estos eventos los señales son un elemento clave para crear una experiencia de cuidado para los niños de alta calidad una un sistema ese que funciona bien tiene incluir las instalaciones y también otros espacios físicos sino no podemos satisfacer nuestras necesidades cada vez mayores en el san francisco tenemos un mandato doble apoyar en una fuerza creciente el acceso al cuidado accesible es crucial para la capacidad de los padres de participar en la fuerza laboral a través de invertir en el futuro en la iniciativa trabajamos para ayudar a los proveedores de cuidados niños y reforzando el modelo de negocios a través de acceso a asistencia técnica capital apoyo del gobierno de capacitación y hoy estamos muy muy afortunados de ver las perspectivas sobre financiamiento de las instalaciones de las jardines maternales del área de los años primero voy a presentar a cada uno de ellos jennifer allen es la directora ejecutiva de él no de long beach day nursery una de las más antiguas en california ella cree que ese es una estrategia clave para reducir pobreza intergeneracional y también a través de la colaboración entre las personas y las organizaciones algo que yo no puedo agregar estar más de acuerdo muchas gracias por estar con nosotros jennifer también tenemos al doctor maría lupe que ella es la vice directora para el child care en la edición de child care en el departamento de california de servicios sociales después de 20 años de ser directora senior en el condado y vice directora en central valley ella fue designada a su posición de liderazgo en enero pasado por el gobernador muchas gracias por aceptar nuestras invitaciones para estar con nosotros doctora después tenemos a angie carmen vicepresidente para el rick que la educación angie carlin trabajó con nosotros en la iniciativa que es parte de su rol en fiscalizar las instalaciones su desarrollo en la programación el trabajo estratégico durante 25 años ella fue defensora financiamiento financiera investigadora y desarrollado el programa dedicado a la cuidado de la calidad y la educación para todos los niños no podría estar más contenta de tenerla aquí en nuestra conversación muchas gracias angie y finalmente tenemos a tonel marrengo que es vicepresidente de small business finance finance toni es parte del equipo de liderazgo que maneja el tema inmobiliario por ejemplo en nuevos créditos préstamos y una alianza como organizan y donde son el brazo de due diligence ha estado con esta iniciativa de 2005 muchas gracias por estar aquí toni entonces ahora vamos a comenzar queremos comenzar esta conversación con lo la voz de los predores jennifer puedes compartir con nosotros tu experiencia como directora ejecutiva de long beach de israel sobre el financiamiento de las instalaciones para la atención de los niños temprana seguro hola a todos muchas gracias por invitar a me a participar en esta mesa redonda para compartir nuestra historia yo no soy jennifer alan directora ejecutiva de long beach de y fuimos financiar y fuimos financiadas fuimos fundadas en 1912 somos una sola tres centros ha creído acreditados en long beach es decir que hicimos un proceso abarcativo para asegurar estándares de alta calidad nosotros provean proveemos dos comidas saludables y un snack por días y es un para cual niño que puede recibir asistencia todo el año sin costo para las familias nosotros servimos aproximadamente 300 niños por año desde los seis meses hasta los seis años en nuestras dos sucursales bueno tenemos un modelo de financiamiento me me mixto tenemos contratos con el departamento de servicios sociales y educación de california tenemos familias que pagan una de un horario completo y tenemos fundaciones también que nos ayudan nuestros esfuerzos para financiar nuestra facilidad está alineada con nuestro modelo mixto entonces me gustaría compartir sobre esto que tiene que ver con el modelo de financiamiento mixto un viaje tenemos un proyecto de expansión que comenzó con cuando se hizo una evaluación de las necesidades en el 2016 se destacó la brecha de servicios especialmente con respecto al condado de los ángeles solamente había 13 lugares licenciados para todos los niños que tenían que ir ahí cuando miramos ahí lo la disponibilidad hay ocho para 100 niños en el país estamos en un lugar que fue identificado con uno de los lugares donde había mayores necesidades se considera un desierto de jardines maternales entonces con la experiencia de dar nuestra atención nosotros nos hicimos expandir y crecimos a los plan estrategia del 2018 nosotros reclutamos nuevos miembros para la comisión para apoyar nuestros objetivos aumentamos la capacidad interna también y también se formó un comité de expansión para focalizar no solamente en la parte física pero también otros ítems que nos iban a ayudar a ser exitosos como tecnología al estar con la comunidad un nuevo sucursal sitio web reclutamiento del personal desarrollo profesional para nuestro equipo aparte de nuestras acciones internas trabajamos para asegurar accesos a la educación temprana esto fue capturado en la ciudad con el plan estratégico lamentablemente la predicción nos mostró que el COVID-19 iba a hacer que dos cada cinco instalaciones cierren solamente amplificando la crisis de cuidado para niños nosotros pasamos el último año y medio detallando los detalles de cómo podemos expandir nuestros servicios y creemos ahora que más que nunca de nuestra capacidad de aumentar nuestro impacto es absolutamente necesario y oportuno habiendo compartido todo esto me gustaría mostrarles brevemente en nuestro plan de expansión que es muy emocionante nosotros tenemos la fase 1 en verde completada en el 2019 nosotros renovamos una sala utilizando fondos de expansión de nuestros socios en la fase 2 va a dar dos clases nuevas aquí y está parcialmente financiado por una fundación privada y estamos buscando recursos adicionales para completar este proyecto para funciones privadas y fase 3 vamos a renovar nuestro y nuestro edificio histórico fase 4 nos va a dar un nuevo edificio con dos pisos que va a aumentar las clases pero también el espacio para nuestros programas de intervención temprano muy importante y un lugar de reunión para la comunidad que es muy raro en la vecindad nosotros pusimos esta fase para permitirnos continuar con los servicios mientras creamos las nuevas clases si tenemos los fondos podemos crear fase 3 y 4 en cualquier momento simplemente necesitamos 2.3 millones de dólares para hacer que esto suceda en conclusión esta institución tiene una historia larga en la comunidad nosotros estamos basados en nuestra misión y ligeramente estamos desarrollando alianzas con los financiadores confiamos en nuestro equipo de enseñanza a nuestra reputación sólida y un enfoque basado en necesidades para buscar oportunidades de fondos lograr nuestro sueño de dar la atención para los niños que es lo que deseamos muchas gracias muchas gracias jenny fuertes bueno ahora realmente estamos muy emocionados hoy de tener a la doctora lupe que nos va a hablar sobre el trabajo de la división de cuidado de niños y división de desarrollo y el la nueva el la nueva el proyecto de infraestructura muchas gracias jesita por esa calidad y presentación y muy contento de estar con todos ustedes acá bueno primero tomé que tomar un momento para compartir en la emoción que tenemos porque en los 25 años que estoy en este campo no creo que nunca hemos visto una presupuesto tan robusto que realmente llama a nuestro nuestro sistema de desarrollo en este área en tantas maneras como las inversiones nos han mostrado entonces muchas gracias no solamente a nuestros defensores a nuestros campeones es decir al gobernador pero también los campeones que han continuado este trabajo hacia el futuro avanzando en este trabajo que estamos haciendo nosotros entonces como parte de el presupuesto de estado de california para el sistema de cuidado de niños y desarrollo el gobernador anunció que iba a ver que hay 250 millones en y en un fondo federal único que se va a utilizar para la infraestructura para las jardines maternales focalizándonos en los desiertos donde no hay cuidado para los niños como resultado de la pandemia los servicios las instalaciones sufrieron tremendamente como nosotros había muchas pérdidas muchas de las instalaciones que tuvieron condiciones de peligro y la calidad se vio limitada insuficiente para satisfacer las necesidades entonces en la la ave uno establece que el departamento va a administrar estas donaciones para ayudar el desarrollo de las jardines para para las oportunidades para los niños hasta cinco años para dar nuevos recursos para construir nuevas instalaciones o reparar o expandir instalaciones ya existentes entonces esta es una ley que es realmente es una inversión muy importante la que estamos hablando y esta ley va a enviar financiamiento como parte de las donaciones para mejorar la calidad del cuidado para los niños la donación tiene un total de 250 millones esto es muy específico 150 millones es para fondos generales recursos que se pueden utilizar para financiar nuevas construcciones o renovaciones en edificios existentes y 100 millones son provistos a través de la ley de rescate americana de 2020 y pueden ser utilizados para pequeñas renovaciones pueden ser renovaciones más menores estos fondos tienen que ser liquidados para septiembre 2023 haciendo que esto sea una alta prioridad para asegurar que nosotros podamos hacer que esto avance otra parte yo querría decir es mató estar trabajando en los 100 millones para las reparaciones menores nos asociamos con nuestros socios en el licenciamiento para ver qué tipo de en la práctica por ejemplo qué en dónde podemos abordar con esto este dinero para asegurar que todos los que actualmente están teniendo una licencia no dejen el campo debido a una renovación que no ha podido hacer estamos analizando esto estamos tomándolo en consideración de lo que los fondos en que están liquidados para septiembre 2023 va a ser mejor abordar esto primero el departamento actualmente está asistiendo muchas discusiones en mesas redondas como esta haciendo obteniendo feedback y están trabajando en una línea de tiempo para ver cómo vamos a hacer esto a través de una una solicitud que están en el campo a través de un proceso competitivo para que se asignen estos dólares todos los que se postulen para obtener estos fondos tienen que cumplir con ciertos criterios y una vez que recibimos la postulación le vamos a dar un puntaje para determinar que cómo se van a distribuir los fondos desde que las postulaciones todavía no están pero cuando las vamos a compartir todos estamos recibiendo feedback de muchos de ustedes y de otros entonces los animamos a ustedes a continuar dándonos feedback mientras que nosotros continuamos pensando en nuestros dos tipos de financiamiento que vamos a tener voy a repuntar algunos de los puntos que yo mencioné en el costo de infraestructura de una sola vez que está referido a la renovación para cumplir con el diseño como también con lo que tiene que ver con otras renovaciones y yo sé que yo creo que me quedo sin tiempo entonces simplemente voy a hacer una pausa aquí y te damos la vuelvo a vos y cualquier cosa después vuelvo a tomar la palabra gracias Lupe seguramente va a haber palabras va a haber preguntas sobre tu presentación entonces bueno vamos a guardar tiempo para eso para las preguntas muy bien Angie entonces Angie realmente estoy muy muy interesada para hablar sobre lo que es lo que has hecho con respecto a financiamiento de las instalaciones de cuidado para el niño ustedes tienen mucha historia en hacer que esto sea una realidad entonces muchas gracias si tomas la palabra bueno muchas gracias Jessica bueno sí entonces realmente es maravilloso estar acá y lo que me gustaría hacer hoy es hablar un poquito sobre el low income investment fund y nuestro trabajo en lo que es la parte inmobiliaria y en la educación primaria cuál es la misión y cuál es la visión y por qué como institución financiera para desarrollarse en la comunidad nos preocupa tanto la educación creemos que todos en Estados Unidos se tienen que beneficiar de vivir en una comunidad de oportunidad equidad y bienestar y lo que hace es movilizar capital y socios para lograr esta visión para las personas y las comunidades entonces bueno la forma en que nosotros realmente trabajamos para hacer esto es centrándonos en la equidad racial y tenemos un objetivo muy grande de impulsar 5 mil millones de dólares en la inversión en la próxima década para llegar a la equidad racial y creemos que la educación es una cuanta clave de esto entonces las formas claves que nos focalizamos en lograr nuestra misión es a través de la inversión en la vivienda y también la educación temprana entonces el IFE es una organización nacional como pueden ver en la transparencia todo lo que está en azul es un área donde el IFE ha hecho inversiones y nosotros actualmente tenemos oficinas en San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Nueva York y Washington DC y nosotros tenemos un alcance nacional pero tenemos muchas personas en el campo y soluciones y soluciones dirigidas para abordar los problemas y los temas que estamos enfrentando hoy en día entonces cómo es que las instituciones financieras para el desarrollo de comunidades funcionan obtenemos dinero de inversiones y socios públicos privados nosotros somos intermediarios es decir nosotros procesamos o sea apalancamos ese financiamiento y luego nosotros prestamos y donamos dinero a los que se aplican y con respecto a vivienda el IFE es un es un es un es un gerente de fondos eh nosotros departamento de manejamos para el departamento de California eh también eh el fondo con el state requisition también el Bay Area Transit Oriented eh algunos de los puntos claves de nuestro trabajo de vivienda en California eh casi eh casi eh medio mil millones de dólares en fondos eh como también inversiones adicionales para el desarrollo de vivienda con respecto a conectar vivienda y educación temprana nosotros también estamos mirando oportunidades para colocación de es decir vivienda y educación temprana con respecto a educación temprana en California casi exclusivamente en California pero en otras partes del país también nosotros tenemos hemos creado eh doscientos a ochenta eh mil espacios con doscientos tres mil mil dólares invertidos en dos millones nosotros estamos principalmente en nosotros estamos principalmente en San Francisco en Nueva York Los Ángeles y voy a hablar un poquito en las próximas transparencias sobre el trabajo que nosotros hacemos pero primero yo quería hablar un poquito sobre la respuesta del COVID-19 la mayor parte de nuestro trabajo ha estado en financiamiento de instalaciones e sustentabilidad del negocio pero nosotros en el COVID nos queríamos asegurar que que los proveedores mantengan las puertas abiertas. Establecimos originalmente 5 millones y después llegamos hasta 40 millones de dólares y nosotros obtuvimos fondos del gobierno, filantropía privado y también los programas de protección parental. Realmente nosotros tuvimos suerte, estábamos contentos que tuvimos manejar esos recursos y nosotros tenemos muchos proveedores que pudieron continuar con las puertas abiertas y continuar las mesas llenas, que es muy importante para nuestro sector y para nuestra economía en California. Bueno, entonces, bueno, en los fondos para educación de los niños que tenemos, nosotros identificamos algunos ingredientes claves que les quiero mostrar. El primero es que realmente ayuda a tener financiamiento público para anclar el proceso y ofrecer un rango de productos financieros. Es muy importante hacer esto, no solamente para los centros, sino también para los programas de cuidado familiar. Como vieron, focalizarnos en los jardines materiales fue una prioridad de la pandemia. Ponemos cuenta que los proveedores de guarderías familiares dependían mucho más del mercado privado y cuando la pandemia golpeó, ellos perdieron muchísimo, muchísimo del enrolamiento y todavía lo están haciendo los centros que dependen del mercado privado también. Entonces, nosotros queríamos asegurar tener productos financieros para los centros y los proveedores familiares. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes donaciones para, por ejemplo, para construcción, adquisición. También nosotros creemos que es crítico tener financiamiento privado para apalancar los dólares gubernamentales. Nosotros podemos hacer eso, lo pudimos hacer a través del nuevo crédito impositivo del mercado al que me voy a referir enseguida. El otro punto que realmente es crítico es la asistencia técnica y la capacitación. Es realmente no es el trabajo número uno del director del jardín maternal, a pesar de que me sorprende la experiencia de Jennifer, pero probablemente eso es algo que los directores no comienzan a hacer. Nosotros nos queremos asegurar que ellos pueden dedicar mucho tiempo desarrollando sus programas de calidad, manejando el personal, enfrentando a los padres. Entonces, la asistencia técnica es muy crítica de esta manera, particularmente cuando nosotros estamos trabajando en áreas donde no hay un alto suministro o no hay un proveedor que ha estado durante décadas. Entonces, eso es muy importante. También, si miramos las políticas de apoyo para mantener y acelerar el desarrollo de la educación temprana. Esto es algo muy importante. Tenemos algunos ejemplos en San Francisco de cómo hemos hecho eso. Y después, como yo le dije, construcción de capacidades es muy importante, no solamente para los operadores, pero también para las instituciones financieras que puedan ofrecer productos adaptados para asegurarse que los proveedores puedan beneficiarse de ello, pero también las organizaciones, por ejemplo, las agencias. Entonces, algunos recursos de financiamiento adicionales son los nuevos créditos impositivos de mercado. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, esto es una herramienta financiera que se puede utilizar para ayudar a los programas y el desarrollo de vivienda y a otros adquirir y financiar propiedad donde ellos tienen una inversión inicial pequeña y después de siete años ellos pueden obtener mucho capital en su propiedad. Entonces, nosotros podemos hacer esto con dos propiedades en San Francisco, con dos operadores de la educación temprana en un área de muy alto costo. Esto es un producto innovador que se puede utilizar para apalancar el financiamiento público y privado. También están los créditos impositivos de vivienda de bajos ingresos. Esto puede ser localizado con la educación temprana. Me gustaría destacar San Diego y Sonoma, que pudieron obtener recursos congresionales y estatales para instalaciones de cuidado para los niños. Y entonces San Francisco también da préstamos puente para los proveedores que los necesitan. Y después también los préstamos para las pymes, las pequeñas empresas. Simplemente quería terminar haciendo dos citas de los proveedores de Los Ángeles que nosotros pudimos darles donaciones en la ciudad de Los Ángeles. Y Nina Mench del Centro de Santa Mónica me dijo, cuando me di cuenta que teníamos la donación, me di cuenta que me saqué un peso en mis hombros. Realmente me sentí validada, como que alguien notó la importancia del trabajo que estábamos haciendo. Y simplemente quiero destacar cuán importante es esto, porque esto es algo que nuestro sector siente con frecuencia durante la pandemia. Muchos de ellos sentían que al comienzo, que quedaban atrás, que es muy importante pensar no solamente en las inversiones privadas, pero en las públicas, sino en las privadas, a nivel ciudad, a nivel condado, a nivel estatal, a nivel federal. Y María Garzo también, esta es una traducción del español. Ella, mi hijo, estoy muy contenta, me ayudó tremendamente. He utilizado los fondos para pagar el alquiler, pagar las boletas, las cuentas, alimentos, para seguir avanzando, seguir funcionando. Estas son algunas de las formas de financiar las instalaciones. Si me gustaría darle la palabra a Jessica y a Tony, y después voy a tomar las preguntas que haya. Muchas gracias, Angie. Y sí, tenemos algunas preguntas ya en el Q&A y el chat. Y los animo a la gente a continuar haciendo preguntas, ya que nos vamos a reservar tiempo hoy para las preguntas. Entonces, ahora me gustaría invitar a Tony para que venga ahora a la pantalla. Si puede hablarnos sobre los tipos diferentes de capital que ustedes tienen disponibles en el Small Business Finance, CDC. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jessica. Bueno, un poquito, un panorama general de nuestra organización. Yo soy Johnny Braggle de CDC, Small Business Finance. Somos una organización sin fines de lucros, un prestador para pequeñas empresas. Y nosotros fuimos fundados originalmente en 1978. Y nuestro fundador realmente tenía una pasión para ayudar a las comunidades minoritarias y a las pequeñas empresas. Un impulso en la administración de Carter para tratar de invertir en esas comunidades. Y ellos armaron lo que se llama corporaciones para el desarrollo local. Esto fue una buena equiparación para nuestro fundador para crear una de esas compañías y llevarle inversiones a las minorías. En ese momento realmente estábamos limitados a un producto. Nosotros teníamos un producto inmobiliario comercial. Para adquirir un lugar para operar el negocio. Entonces, nosotros continuamos creciendo, expandiéndonos. Comenzamos a ingresar a nuevos mercados en Los Ángeles y en otras partes en California. Eventualmente en Arizona. Y también llegamos al norte de California y en Nevada con nuestros productos inmobiliarios. Al mismo tiempo, nosotros desarrollamos también un producto no inmobiliario de préstamo directo. Que lo ofrecíamos a nivel nacional. Como organización, nosotros hacemos planificación estratégica. Nosotros nos focalizamos principalmente en los verticales que nosotros creemos tienen espacio para crecer. Que van a alinearse con nosotros desde el punto de vista de nuestra misión. Y que también van a tener parámetros de crédito sólidos. Entonces, antes de la pandemia nosotros hacíamos un gran análisis de la industria. Y nos dimos cuenta que los jardines maternales cumplían por esas perspectivas. Había muchas empresarias mujeres, muchas empresarias minoritarias. Y los empleadores generalmente son mujeres. Y los empleados son minorías y mujeres. Entonces, un buen match para nosotros desde el punto de vista del crédito. Nosotros hacemos investigación sobre los índices de default antes de darle los créditos. Y nosotros podemos obtener esa información. Y nos dimos cuenta que no estamos de acuerdo con lo que encontramos. Infelamente, nosotros llegamos hasta 300.000, pero principalmente 250.000, 200.000 para nuestro producto primario. Y uno puede hacer mucho con este capital de trabajo. Por ejemplo, pueden hacer una clase, mejorar un patio, contratar nuevos docentes. Con los fondos que nosotros le podemos dar, de acuerdo a los máximos de préstamos que tenemos. Si volvemos nuevamente a los productos financieros. Nosotros tenemos nuestro producto principal inmobiliario que se conoce SBA 5. Creo que lo que es clave es que es 90% avanzado. Esto significa que como empresario uno solamente tiene que poner el 10% del anticipo. Y eso lo ayuda a retener el capital para su negocio y utilizar eso para otro propósito. Contratar, expandirse lo que uno necesita. También tenemos un nuevo crédito, un nuevo préstamo que también puede ser un 90% es un capital como para darle a las personas adquirir la instalación. O abrir una segunda, cosas así. Esto tiene que ver con la propiedad. Y finalmente, volviendo a lo que no es un producto inmobiliario. Este producto se llama, es un producto que se usa en las ganancias. Es decir, es capital general para contratar, construcción para, por ejemplo, dinero para nuevo equipamiento. O dos tipos de fuentes. Por ejemplo, un centro existente. Tal vez uno quiere comprar uno que ya estaba funcionando. Nosotros podemos funcionar adquisiciones de negocios también. Entonces, nosotros ofrecemos toda una gama de productos. Y yo creo que es maravilloso para esta industria en particular. Yo les dije el tamaño de los préstamos para lo que no es inmobiliario. Bueno, vemos cuáles son las necesidades. Y con respecto a la parte inmobiliario, estamos hablando de 5 millones, que es el máximo. Y realmente es un acceso muy bueno para el capital. Para la mayor parte de las propiedades en California va a estar por debajo de ese monto. Entonces, bueno, muchas gracias, Jessica. Bueno, creo que eso es un parámetro más general de los productos que nosotros ofrecemos. De nuestro lado para el capital circulante o inmobiliario activo similar. Esto nos da una perspectiva de lo que nosotros podemos ofrecer como organización. Muchas gracias, Tony. Realmente aprecio. Muchas gracias, Tony. Realmente aprecio mucho ese panorama general de los diferentes productos que tenemos en CDG Small Business. Querría invitar a todos nuestros panelistas a que vengan porque tenemos preguntas para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, comencemos con una que tenemos para Jennifer. ¿Vos pudiste? ¿Vos pudiste mirar, expandir instalaciones con otras agencias que han cerrado o has escuchado personas que hablan sobre hacer eso en el sector? En Los Ángeles, bueno, nosotros no, antes del COVID o aún durante el COVID, cuando nos dimos cuenta que ya había una crisis de guarderías y íbamos a tener una crisis aún mayor de la que ya teníamos, con la distancia social, la reducción de la capacidad, comenzamos a explorar alianzas en la comunidad, en todas partes, con las iglesias, las empresas, con los edificios vacíos para tratar de ver cómo nosotros podemos proveer el mayor espacio disponible. Ahora, con los centros que están cerrados completos, con los centros que no habían estado, que habían cerrado un tiempito, el remodelamiento, los gastos de remodelamiento para nosotros para reconstituir un nuevo edificio o para mejorar un edificio realmente nos iba más allá de nuestro alcance. Nosotros estábamos manejando el COVID, entonces, con las demandas del COVID, entonces, ahí cuando nos dimos cuenta nos vamos a focalizar en nuestro proyecto de expansión interno y vamos a desarrollar un plan para utilizar nuestro campo actual. Muchas gracias por eso. Bueno, tiene mucho sentido. Si vos ya tenés áreas que vos estás tratando de expandir, no buscas expandir con otras, haciendo alianzas, ¿no? Para Lupe, con respecto a nuestros planes de renovación, hay mejoras más allá de la salud y seguridad, otros aspectos que tengan que ver con la mejora de calidad. Uno de los ejemplos se nos puede dar, por ejemplo, mejorar la calidad del aire, la iluminación, los baños. Sí, muchas gracias por la pregunta. ¿Es el tipo de feedback que nosotros estamos recibiendo actualmente? Sí, definitivamente vamos a ver, para ver si los indubugos nos pueden dar ese feedback específico. Nosotros tenemos, estamos haciendo una priorización de los gastos, estamos viendo los datos iniciales que vienen de los licenciatarios, pero siempre estamos abiertos a recibir feedback para asegurar que estemos haciendo las decisiones más correctas y estamos invirtiendo bien los dólares que están disponibles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, y yo puedo abrir esto a todos los panelistas, si no tengo una idea. ¿Alguien sabe de algún programa que ya existe para ayudar a los centros familiares que actualmente están alquilando para que puedan comprar una instalación o tal vez para pagar su hipoteca, como para poder continuar en sus actividades? ¿Hay algún programa que ayude en ese aspecto? ¿No? Yo sé que Mission Driven Finance de Santiago ha estado trabajando mucho en esto, es un programa piloto que van a estar lanzando al final de este año o al comienzo del año que viene. Sí, sí. Angie, yo quiero decir que hay mucho interés en pensar en la propiedad de un edificio, de una propiedad, ¿no? Nosotros estamos en la primera etapa de hacer un piloto en Washington DC con los proveedores de guardias familiares, no específicamente para que sean dueños del lugar, pero como una forma de reforzar el negocio. Entonces yo creo que hay ejemplos, sí, con respecto a titularidad del lugar donde los educadores incidentales están priorizando esto. En algunos condados lo han hecho, no sé cómo se han beneficiado exitosamente, pero sí yo creo que condados como San Francisco están interesados en explorar esto más, entonces me encantaría hablar con otras personas con respecto a este tema, hasta pensar cómo la pluralidad del lugar, incentivos para los dueños de negocios, cuyo hogar, por ejemplo, es el negocio, y para las guardias familiares. Sería muy bueno hablar con el Departamento de Servicios Sociales y otros sobre explorar esta idea innovadora aún más, ayudar a la gente a que sea dueña de la propiedad. Sí, el préstamo 504 puede funcionar. La propiedad tiene que ser comercialmente sonificada, el 504, puede haber ciertas limitaciones dependiendo del proyecto, sin embargo yo diría que es posible con este instrumento que tenemos nosotros del 504. Muchas gracias por esa clarificación, Toni. Otra muy buena pregunta que tenemos es, bueno, vuelve a los centros que ahora están luchando como para permanecer abiertos, ¿ha habido algún tipo de conversación sobre cómo ellos pueden aliarse unos con otros, como para expandirse, particularmente para ellos que pueden estar considerando cerrar, porque simplemente están pensando en que hay muchos, puede ser que hay muchos, pero los proveedores ya se están jubilando, y cómo pueden hacer para tratar de continuar que ellos sigan proveyendo servicios, o que no se llegan demoronando, como hemos visto en los últimos años y media. ¿Hay alguna idea? ¿Algunos de nuestros asistentes tienen ideas también? ¿Pueden sentirse libres de compartir esas ideas? Lo que pasa es que algunos centros, la gente se está jubilando. Yo quería decir que ha habido, hemos pensado esto a nivel estatal en California, y ha habido algunas legislaciones sugeridas que las organizaciones locales, como por ejemplo los consejos de planificación, podrían ayudar a mantener un inventario de donde puede haber centros abiertos disponibles, espacios disponibles, y yo creo que como alguien que trabaja a nivel local durante casi 20 años, nosotros vemos esta rotación, ocurre esta rotación, es bastante normal, es algo que nosotros estuvimos pensando y siguiendo durante mucho tiempo, la rotación en el liderazgo es algo que pasa. Yo creo que una de las cosas que es muy importante es el trabajo de construcción de capacidad, es pensar, es hablar con los proveedores, es pensar, es tener, es ayudarlos a ellos a pensar en la expansión, y también en nuevas oportunidades, porque la necesidad no cumplida es tan grande en California, que sería maravilloso pensar en que cada uno de los operadores actual puedan permanecer en la capacidad de expandirse, no con los fondos que Lupe, la doctora Lupe está hablando, sería mucho más fácil hacer que los proveedores locales estén en el campo, en particular en las áreas donde baja suministro, donde ya están listos para hablar con los agentes inmobiliarios, y otros con respecto a nuevos espacios o espacios colocados o lugares remodelados. Nuestra experiencia cuesta más hacer una revisión adaptiva, por ejemplo, convertir una escuela o otro edificio de oficina, mejor es construir de cero, eso es algo que hay que tener en cuenta, pero también es una gran forma de utilizar el espacio que uno ya tal vez tenga. Muchas gracias por eso. También yo quería revisar varias preguntas que tienen que ver con el cronograma para los nuevos financiamientos para las instalaciones de cuidado, y si nos pueden dar más detalles, el objetivo es dar detalles el lunes que viene, tenemos que mantener las alertas en octubre para ese cronograma y los detalles sobre cómo postularse para obtener los fondos, son muy interesantes estas noticias. Algo que está en el chat y yo quería mencionar era si nosotros sentíamos que, por lo menos en California, el TECA Universal puede enfrentar el subministro versus la demanda, y lo que nosotros sabemos, de acuerdo a lo que escuchamos en otros lugares, que han tomado el TECA Universal o la expansión de las escuelas para los niños de cuatro años, es que tiene que ser un cambio, tiende a ser un cambio en el espacio de cuidado, tenemos que encontrar nuevas formas de apoyar la población de cero a tres de niños, ellos tienen diferentes necesidades por respecto a las instalaciones, tienen diferentes necesidades de los proveedores, diferentes índices que se necesitan, todo eso va a necesitar un cambio potencialmente en nuestro sector, como potencialmente vamos a tener más niños de cuatro años que asisten al sistema de escuelas públicas, entonces esto es algo que estamos emocionados que nos puede ayudar a reducir una porción de la necesidad, que también nos recuerda que hay muchos padres que trabajan allá afuera, que necesitan cuidado fuera de lo que es el día de escolar tradicional, hablando de mi propia experiencia, yo tengo, también me pasó un día escolar, bueno, mis niños salen a la hora y media todos los días, y hay días que cuando no tienen, a veces salen dos y media, entonces hay mucho que tiene que suceder con respecto a poder apoyar completamente de los padres que trabajan en las zonas que ellos necesitan y los tiempos que necesitan para tener ese acceso a las guarderías, simplemente quería decir eso. Bueno, tengo una pregunta maravillosa sobre, sí, Angie, Angie en el chat, tal vez, yo sé que va a haber en un webinar futuro, se va a hablar de este tema, pero para mencionar algo con respecto a la colocación, la colocación, sí, vamos a hablar de un webinar sobre colocación, y la semana que viene, si pueden estar con nosotros, también vamos a tener otros panelistas, varios panelistas, Rage Housing, y también un operador que opera en varios desarrollos de vivienda, que va a hablar sobre las ventajas y desventajas de colocación. Bueno, yo creo que eso es algo, estamos en la semana tres ahora, de una serie de cinco semanas, también por favor asegúrense, pensar en registrarse o conectarse en los próximos dos jueves, si ustedes en el mismo tiempo, en la misma hora, creo que ustedes pueden registrarse, pues yo creo que vamos a continuar explorando todos los aspectos diferentes de las instalaciones y la necesidad de estas. Bueno, nosotros tenemos otra pregunta con respecto a, si existen fondos de infraestructura, específicamente con respecto a la gente sin techo y falta de centros. Ustedes saben que en Los Ángeles, Isabel Lindos hizo un estudio sobre las necesidades de los niños sin techo con respecto a guarderías, tal vez puedan encontrar esto. Yo no sé de algo, no conozco algo que aborde, conozco de todos los sectores conjuntamente con respecto a financiamiento, pero voy a dejar que mis panelistas hablen si tienen algún tipo de idea. Bueno, yo iba a decir que hay unos pocos ejemplos que yo conozco donde hay financiamiento al centro, mejoras en el centro. Nosotros tenemos un video que es bastante impresionante. Nosotros básicamente cambiamos las alfombras en el Salvation Army en esa zona y si nosotros podemos encontrar el link para ese video, nosotros podríamos publicarlo. Y también LIF trabajó con House of Roofs en Washington DC, que se focaliza también en la violencia doméstica, los sobrevivientes y proveer vivienda para ellos. Y ayudamos a financiar un centro allí. Hay mucha mejora y trabajo adicional se puede hacer para pensar en la coordinación de estos dos sectores conjuntos. Gracias por preguntar. Sí, yo creo que esta es una forma, una razón por la cual nosotros, nosotros como California, vamos a hacer una inversión enorme en vivienda accesible para los individuos que ahora están, guarderías familiares, que están tratando de, familias que se están tratando de reunir como parte del sistema, sustituto, estas son oportunidades donde nosotros podemos tener el cuidado de los niños como un recurso enorme como para que los padres puedan volver a trabajar, puedan volver a estudiar tiempo completo y terminar siendo la porción más grande de su presupuesto después de la vivienda. Entonces nosotros sabemos que una vez que nosotros resolvemos las necesidades de vivienda y los temas de vivienda, el cuidado para los niños no es lo que viene después, pero yo diría que es lo primero que evita que ellos puedan pagar el alquiler o volver a trabajar. Entonces es algo que tenemos que recordar especialmente, nosotros hicimos mucho trabajo sobre vivienda accesible en el pasado. Déjenme chequear el CUIA para ver si hay algo más que quiere comentar. ¿Qué pasa con respecto a los distritos escolares? ¿Hay alguien que tenga alguna idea con respecto a cómo se puede mejorar la conexión con los distritos escolares antes y después de evaluar las necesidades, especialmente en tanto el Estado continúa pensando en una transición para los niños de cuatro años para que vayan a las escuelas públicas? Bueno, entonces yo podría decir algo con respecto a esto brevemente y yo para nada soy un experto en esta área y muchos del lenguaje legislativo todavía están siendo revisados en la primera etapa de la implementación pero una persona que hicieron preguntas sobre antes y después de la escuela como también la coordinación y por supuesto con la transición universal del jardín. Lo muy poquito que yo sé y tal vez este es el tema para un webinar futuro es que todos los distritos escolares tienen dinero de planificación que va a ser necesario para ellos desarrollar un plan por respecto a cómo los niños de cuatro años van a tener una experiencia de jardín tradicional. Yo no creo que sea necesario tener esto no es que sea obligatorio tener esta experiencia en el distrito escolar pero sí tienen que desarrollar un plan comunitario yo sé que a nivel del distrito escolar va a ser importante para los actores locales ver cómo satisfacer de mejor manera la necesidad de los niños de cuatro años en su comunidad y después también hubo una gran asignación para las escuelas comunitarias y esto no solamente es a través del Departamento de Servicios Sociales de California sino el Departamento de Educación también son dos agencias diferentes y las escuelas comunitarias representan un área de financiamiento que mira cómo uno puede satisfacer mejor la necesidad de la comunidad en la escuela y entonces el cuidado antes y después de la escuela puede ser una necesidad muy legítima para la comunidad y por lo tanto una vez más eso también estaría mucho sucediendo a nivel del distrito escolar yo creo que tiene que haber más conversaciones sobre cómo el cuidado de los niños puede coordinarse especialmente con parte de los desarrollos educativos que están sucediendo que surgieron de estas reuniones bueno yo tengo dos preguntas para la doctora Lupe una es bueno existe un proceso de aporte de los actores para el diseño de productos pero también cómo se van a incluir los fondos yo sé que está el email para CDS fue incluido en el chat si hay personas que tienen preguntas o comentarios pero si hay un proceso adicional que puedan mencionar bueno sí el proceso ideal para obtener comentarios es en el mail que les envié estas mesas redondas han sido muy beneficiosas hay que continuar con el compartir la información tenemos que tener las diferentes colaciones cuando miramos los nuevos financiamientos como una parte para avanzar obviamente que hay una alimentación de cuán lejos podemos llegar en las mesas redondas entonces por eso el comentario el hacer comentarios es la mejor forma de comunicarse bueno muchas gracias por eso bueno yo creo que algo que nosotros queríamos explicar una vez más y lo que vimos antes ya pero nosotros necesitábamos Tony ¿podrías repitar? sí si el préstamo 504 está disponible para los individuos que quieren comprar un hogar como parte del centro sí el 504 es para el centro inmobiliario comercial en zona 4 que operan en un negocio comercial puede ser utilizado para operar una guardería pero no se puede utilizar para vivir y operar la instalación solamente es para la operación del negocio no para vivir y operar uno puede no puede vivir y operar al mismo tiempo tiene que haber el negocio tiene que ocupar el 51% de todo el espacio y no se puede mezclar con la vivienda muchas gracias yo creo que nosotros cubrimos la mayor parte de las preguntas yo creo que tenemos un número de ellas que queremos guardar para webinars futuros o para que la gente pueda aprender más sobre todas las cosas que están sucediendo y que han ocurrido en el último año en el proceso de presupuesto que permita apoyo adicional para nuestros sectores especialmente en tanto estas cosas comienzan a lanzarse y que convierten en una realidad no solamente es bueno nosotros logramos esto podemos obtener estos dólares entonces cuando se empiecen a lanzar esos dólares a utilizar ver cómo saber que están disponibles nos queremos asegurar pensar en esas cuestiones veamos algo más otra cosa si alguno de los panelistas tienen preguntas entre ustedes o si ustedes quieren dar un comentario final en los últimos minutos que tenemos y también en el chat estamos poniendo un link para un formulario de feedback si se pueden tomar un minuto para llenar ese formulario también si está bien me gustaría hacerle una pregunta Jennifer Jennifer yo realmente me siento impresionada por el compromiso en estas diferentes fases para expandir tu programa y yo simplemente me pregunto cómo ha sido hacer alguno de la recordación de fondos privados el cronograma cuánto pensaban que iban a cobrar que iban a obtener cuánto tiempo les llevó para recobrar todo ese dinero o sea que el COVID estuvo en el medio es una gran pregunta yo creo que nosotros continuamos a hacernos a preguntar nosotros mismos ya que recién estamos en la fase de financiamiento 2 y tenemos todavía otras fases tratamos de equilibrar el fondo estatal que puede venir de campañas de capital como para aprovechar estos fondos de instalaciones que están por venir después nos volvió COVID y ahora estamos nuevamente en la mesa y estamos esperando entonces con las fundaciones privadas ha tenido que ver con construir relaciones a largo plazo nuestra reputación eso también ha influido estamos buscando fondos continuamente oportunidades queremos alinear nuestros planes de expansión con esas fundaciones privadas sin aprovechar esas fundaciones privadas no podríamos financiamiento de instalaciones es como un balde diferente que tratamos de que no dañe el resto del programa es un desafío tiene que ver con explorar con eso nosotros hicimos pedidos amplios como para mantener esas opciones abiertas gracias tenemos una pregunta en español que yo estoy tratando de traducir tiene que ver con cómo cómo expandir mi guardería es en tu casa o en un centro a veces hay respuestas diferentes a esa pregunta y Jessica también está haciendo otra pregunta ¿puedo postularme para el programa 504? de desde mi desde mi centro que ya tengo tengo un centro ¿ya puedo postularme al 504? sí puedes postularte si ya estás operando un centro si sos un negocio con fines de lucro si no lo haces no estás manejando en la casa donde vos vivís sí podés postularte en nuestro sitio web está en el chat pero yo también si vos lo necesitas lo puedo poner acá nuevamente pero no tenés que vivir en el lugar si mi información puede ser compartido podemos hablar con los funcionarios de préstamos nos podemos poner en contacto ustedes para que puedan tener una discusión más profunda sobre cuáles son los requerimientos podemos contactarlos con ellos y Angie en un centro familiar hablamos de un centro familiar entonces yo sugiero que hablen con la organización de Tony ellos son una organización que ofrece los productos financieros potenciales y Tony estoy seguro estoy segura Mónica Guevara ella habla en español en tu organización sí entonces ellos tienen capacidades de decir personas que hablan en español que pueden asistirlos a los que se contacten con la organización y Mónica conoce mucho el sector del cuidado infantil ella armó una capacitación con respecto a cómo construir cómo prepararse cómo cómo estar listo y cómo tener un préstamo listo para darle a un centro entonces realmente tenés que hablar con Mónica si vos tenés interés en cómo tener acceso a esta facilidad y también para que Lupe pueda responder si estos fondos van a ser elegibles para los centros como para también para los hogares y si esos hogares van a poder postularse para la expansión esa es la pregunta muchas gracias por la pregunta Angie y si si los centros como también los hogares son elegibles para estos fondos y si esta futuro aplicación van a ser para las personas que quieren aplicar que son proveedoras hogareñas y también los centros no creo que vamos a tener una aplicación y vamos a proponer más información para los finales de octubre pero esperamos hasta el momento seguir recibiendo información sobre qué quieren ver en tal de estas aplicaciones como preferencia gracias gracias doctor Lupe bueno lamentablemente nos quedamos sin tiempo realmente me gustaría agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros por compartir su experiencia de una manera tan concisa y agradable pudimos responder tantas preguntas en vivo que fue maravilloso aprendí mucho estoy seguro que todos los que estuvieron con nosotros también van a poder revisar las transparencias vamos a poner esto en YouTube si quieren verlo por ejemplo la respuesta de una persona en particular y muchas gracias Erika una vez más por la oportunidad de moderar esta discusión yo estoy esperando trabajar con ustedes con todos ustedes en el futuro cercano muchas gracias Jessica muchas gracias Tony muchas gracias doctor Lupe Jaime muchas gracias Angie estoy muteada muchas gracias Jennifer muchas gracias a todos ustedes y me gustaría agradecer a todos los participantes que estuvieron acá nosotros vamos a refinar nuestros eventos en el futuro especialmente la traducción al español fuimos muy rápido hoy hay mucha gente que nos dice por favor hable mal del evento pero esto es el feedback que nos gustaría obtener de ustedes si ustedes por favor responder el formulario de feedback para que sepamos si les gusta o no este evento nos va a ayudar para planificar futuros y me gustaría agradecer a todos incluyendo a los oradores que se unieron a nosotros en las últimas dos rondas que van a estar con nosotros los jueves la semana que viene y la semana siguiente y va a ser en las instalaciones es una que ver con colocación y como no podemos hacer la expansión y la mejora de las instalaciones entonces muchas gracias una vez más a todos y yo espero verlos a ustedes pronto en alguno de nuestros eventos en nuestros esfuerzos comunitarios para mejorar las guarderías luego jardines maternales si tienen preguntas no nos hacen en su sitio web bueno muchas gracias que tengan un día un resto del día muy lindo